anteriormente en menino world vamos a enfrentarnos la primera daniel ok en teoría estamos en la donde tengo que ir? me perdí en qué parte está la daniel? vale vale el santi con el puto de ahí vale tengo miedo vale por aquí por aquí por aquí vale por aquí a ver dónde está el draco? o sea alguien se puede liberar? vaya no ya no hace falta vale vale lo matamos muerto 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 esperamos a los demás que susto por favor no subes eh ok wow está buena la dungeon eh no se puede subir no se puede subir santi pan es por ahí? por ti de seguros santi pan? entramos a el porurón no le dedican a nadie por favor ahí está ahí está ahí está ojo 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 que saco su ojo ojo me quemo me quemo me quemo me quemo me ataca a mi me ataca a mi no Si, no me lo he visto. ¡Vale! Me atacó con flecha, ataco con flecha. Tengo dos de vida. What? ¿ Le queda? Se muere, le queda nada, nada de vida. Se muere, le queda nada. ¡iscuenta y cuatro! Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Se muere, se muere, se muere. ¡GGíii! Si, si matamos a Auron. ¡Madre mía, cuántas cosas! ¡Loco! 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 ¡Dios! ¡Mario, Dios! ¡Qué chetada! Esencia pura, esmeralda, sangre... ¡Dios! No hay que decir para qué sirve cada cosa porque... El emblema de casa, ¿no? ¡Loco! 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 I ¡Suscríbete al canal! 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 Reino Minino Seguro ustedes no me conocen Pero yo a ustedes Si, la verdad que gracias Draco por la luz Me presento Soy Belial Soy el dueño Del reino de la legión oscura Y les tengo Una advertencia y amenaza de guerra No aceptaré paz Por nada, iniciaremos una guerra Si alguien Quiere unirse a mi lado Con mucho gusto entrará Espero que no Pero si es Un topo o algo Cuando me entere Las pagará caro Suerte en la guerra, rey Minino Pero si todavía no soy rey Legión oscura No me suena para nada Hay carteles por las paredes Dense por muertos Dense Suerte con su reino Ya verán Van a caer Pero ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la legión oscura? ¿Dargo una idea? Yo no vi O sea Yo sepa Capaz son Antonio y eso Belial Yo no vi ningún Belial en el server Tampoco Puede ser que sea Antonio y eso Que cambiaron de nombre ¿No? Puede ser ¿no? O LOL La verdad La primera amenaza de guerra que nos llega Pero si nosotros estamos en paz No le jodemos la vida a nadie La verdad Somos pacifistas Pero bueno Pero bueno Espero que el que sea electo rey Sepa Sepa hacer Las cosas bien A partir de ese momento El reino Estaba Muy alterado No sabíamos De dónde Ni cuándo Sería Esa guerra Pero lo que sí sabíamos Era Que había una elección Que tendría que hacerse Tendríamos que elegir Nuestro rey Quien nos representará En dicha guerra Los votos se han contado Y un ganador Ha surgido Estamos Hoy reunidos Aquí En un momento muy Importante Un momento muy importante Que quiero Presentarlo yo Formalmente Tengo el resultado De las De las elecciones De Del reino Y hay un ganador Por mucho Mark Felicidades Eres Eres El nuevo Rey Del reino Champiñón Viva El rey Matrix Y largo Reinado Ha 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 Amén.